En el partido de voz de la discusión del campeón occidental de la Liga Azucarera entre las novenas de las empresas 14 de julio de Cienfuegos y la del Elton Molino de Mayabeque, efectuado en el estadio Lázaro Santos del municipio de Abreos, provincia de Cienfuegos, se llenaron las gradas con simpatizantes de los dos equipos que hicieron de su estancia allí una fiesta popular en los dos bandos. Los que venían de Mayabeque, que por cierto, fueron bastantes para apoyar a su equipo. Lo que se está viviendo en esta semifinal de la Liga Azucarera tiene que también transpolarse a lo que pretenden los aficionados que se viva en la Serie Nacional de Béisbol. El estadio es lleno, lo hemos visto, las personas disfrutando, apoyando a su equipo y eso es lo que queremos. Esto fue único, esto fue una experiencia que, imagínate tú, nos queríamos salir de las gradas y venir a jugar para el terreno todo. Fue una emoción muy grande porque nosotros siempre estábamos positivas que el equipo de nosotros iba a ganar y entonces nunca perdimos la esperanza de que ellos iban a tener su victoria para ahí. A competir para allá por Gui y ahí estamos muy contentas y para la victoria vamos y vamos a ganarle a Gui. Además de la afición, también se consiguió presencia de los seis árbitros para la final occidental y la transmisión por las emisoras provinciales de Cienfuegos y Mayabeque. La oportunidad de que los medios de prensa estén siguiendo esta liga azucarera, yo creo que es un logro propiamente de la liga, que los medios de prensa, no solo la radio, también la televisión, el periódico, de cada una de las provincias, pueden estar dándole seguimiento a este torneo. Quizás muchos puedan decir, es la semifinal occidental, pero es que los enfrentamientos de la discusión del título provincial en el territorio entre las empresas azucareras de 14 de julio y Ciudad Caracas, efectuados en los estadios de los municipios de Laja y Rodas, también fue masiva la asistencia por los aficionados de los dos equipos. Algo similar sucedió en la final de la zona central, entre las empresas Melania Hernández de Santo Espíritu y la de 14 de julio en el estadio Lázaro Santo de Abreos de la provincia de Cienfuegos. Para nosotros esto tiene una significación extraordinaria, que es donde todos los trabajadores participan y sus familiares, usted pudo ver aquí que es a lleno completo. De tal manera, la liga azucarera en su 41ª edición, aún por efectuar la final en los próximos días, entre las empresas azucareras Héctor Molina de Mayabeque y la de Urbano Nores de Holguín, cumple con su propósito de propiciar una recreación sana a los trabajadores azucareros y amantes del béisbol. Experiencia que valdría la pena extender a la Serie Nacional, que al menos en Cienfuegos, en la etapa de clasificación, está distante de ello. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.